El mandatario David Monreal en ningún momento nos buscó a las y los diputados federales por Zacatecas emanados de la oposición para establecer una estrategia conjunta con el gobierno del estado y legisladores zacatecanos oficialistas que permitiera la defensa en unidad de los recursos para nuestra entidad. Ni en el momento del análisis previo ni durante la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 hubo un acercamiento, un mínimo planteamiento de las necesidades y prioridades de la entidad, que son muchas, especialmente en materia de seguridad, generación de empleo, salud, educación y economía, por referir algunas. Esa polarización y falta de comunicación que se genera desde los propios gobiernos morenistas tiene hoy para el estado gravísimas consecuencias porque en el último año del sexenio López Obradorista nos fue asignado el peor presupuesto en la historia de Zacatecas. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a burlar de Zacatecas y no incluyó en su propuesta de egresos para el próximo año los recursos para cumplir los compromisos contraídos con nuestra entidad. Al contrario, disminuyó el dinero federal que encaminaría para responder a las necesidades de la gente. En el análisis presupuestario se cumplió el pronóstico, que desde semanas antes ya sabíamos, respecto a la disminución de recursos porque la aplanadora de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, incluido las y los representantes populares oficialistas zacatecanos, le cumplieron a AMLO su caprichito de aprobar la propuesta sin moverle una coma. Agacharon la cabeza para no pelear por más dinero por nuestra tierra. Por eso, desecharon las más de 3.000 propuestas que en su mayoría la oposición interpusimos a la propuesta presidencialista y aceptaron que a Zacatecas se le asignara para el 2024 un presupuesto de 35.414 millones de pesos, ubicándonos como el segundo estado con menor aumento del país, con sólo 205 millones de pesos más que este 2023. En relación a esta anualidad, en el 2024 sufriremos una reducción del 7.6% en las participaciones federales, equivalente a 518.7 millones menos. Es decir, ejerceremos únicamente 15.844 millones de pesos. Seremos el segundo estado con menos cantidad de recursos en ese rubro. También se nos disminuyeron en 1.1% las aportaciones federales, que para el siguiente año serán de 16.745 millones de pesos. Esto es, tendremos 592 millones menos que en la actualidad. Las y los zacatecanos no podremos soñar con tener en este sexenio acceso al agua y carreteras de calidad, porque hay cero pesos para la ampliación de la vía Zacatecas-Aguascalientes y para la construcción del sistema de la presa de almacenamiento Milpillas y la línea de conducción para el abastecimiento del corredor Zacatecas-Fresnillo. Estoy segura que la historia juzgará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a las y los diputados oficialistas que le dieron la espalda a su gente.